Muy buenas a todos de nuevo aquí con sombras de guerra Y antes de que vengan los del fondo Vamos a iniciar una misión En la primera zona donde comenzó todo Eba Que te vas para afuera hombre Pues aquí en el torreón donde empezó todo Vamos a empezar una de las misiones Que es la torre de magia oscura Vamos a ver, vamos a ver que nos cuentan Que hay que investigar aquí Corre, corre, que viene el niño Viene al comité por el fondo La ciudad está perdida y el rey brujo Tiene el palantir, ve a investigar Bueno pues vamos a investigar ¿no? Vamos que esto está llegando a su fin seguro Nos queda ya poquito La magia oscura infesta los huesos de esta ciudad Ha dejado de ser Mina Sicil Ahora se llama Minas Morgul He seguido a uno de los espectros del anillo Desde la cueva de ella al araña Vino a lamerse las heridas No hicimos más que espantarlos Estate alerta Bueno Tu capacidad para rastrear a los Nazgul Otro regalo de Galadriel Regalo Es una forma de verlo Hemos venido por el palantir Eso es lo único que importa Entonces tendremos que abrirnos paso Luchando La ciudad está plagada de otros No deberíamos separarnos, montarás Vale, vale, tranquila ¿Por qué ser un obstáculo? Podemos usarlos en nuestro beneficio Pues eso es lo que andaba haciendo yo Mira Uno por... Creo... Creo que me he pasado ligeramente ¿no? Más que nada porque le ha reventado la cabeza A ver Otro por aquí O sea que son 15 los que tenemos que pillar ¿no? Vamos a pillar por aquí más Un momento Galadriel Hay una habilidad que era para coger de dos en dos Pero bueno No pasa nada Pero en el único calma Un momento Un momento Vamos a ver Eso es No me va a dejar Es que no me va a dejar Vamos a ver Vamos a ver Tú Y tú Fuera Tú con el escudito Me vale No, 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 no corras No corras Tranquilo Espera, espera Que ya abajo chica Ya abajo Cálmate Venga, vamos No me separo Pero es que necesito a 15 ¿sabes? Por nada Es un dato que tengas en cuenta Tú sigue avanzando ¿eh? Sí, sí Sí, ya mismo Nada Nadie ha oído nada Sí, me vas a hacer pedazo No me digas más ¡No te lo cargues! Está la muchacha aquí Arreándoles No te los cargues Que los necesito Un momento Mi pregunta es ¿Por qué le reviento la cabeza? No sé Vamos con el Llo Le tengo Anda Le tengo 10 Me faltan 5 Vamos a trincar esto Ya que está de gratis En fin Shistako Vale, vamos a ver, necesito Cinco más Vale Venga, aquí tengo tres, cuatro Uh, hay un grupo bueno ahí A este, a este, a este, que es el troncho Ahora el arquero Le dejamos a los dolilis Eso es, no te los cargues, por Dios santo Uno más, uno más, uno más Vale, cárgatelos a todos Así, de gratis ¿Ya? Venga, continuemos Vale, voy a tomar la secundaria Venga, muchacha, que te sigo Un sprint, va Venga, muchacha, vamos Ah, como yo Un momento, que termino aquí Un segundito Ya, sigamos, sigamos Dos Tres Cuatro Cinco Cinco flechas ¿Para cagarte un tío? Madre mía, tú no ganas Para flechas, ¿no? Ella va como modo sigiloso Yo voy andando por mitad del camino, ¿sabes? A ver si te ayudo Olo Que estuvo manado A ver, no seas cancino Muchacha No eres poco productiva, ¿eh? A ver ¿Y qué tal así? ¡Madre mía, si no dan ni una! ¡Si la lanzas en cielo! Vamos a hacer aquí El ejército de la muerte Vamos, niño Que me los cargo No A este no, a este no A ver Veo como un poco lento esto, ¿eh? Vamos, Tariel, hija Lo tengo todo el día El Tariel Le llamo de Tariel No sé por qué Tiene que haber un modo De derrotar a los Nazgul Vamos, niño Vamos, diositos a la torre No lo he encontrado Quédate a mi lado, Montaraz Y te mostraré Lo que es un espectro del anillo Eh, tal vez los que hemos estado viendo A lo largo del juego No sé El rey de lujo Ha tomado posesión De esta ciudad Y ahora Tomará posesión De vosotros Creo que esta retaila Me suena Ay, ay Vamos a enchufarle Vale Pues le atraviesa las flechas Bueno, las dagas ¡Uopa! Lanzándome rayos Mira Está ticket, hombre Bueno, yo me he ido hacia la luz Pero tampoco es que haya pasado mucho También te lo digo Vamos, esto ya son pan comido Les tengo ya comido ese coco ¡Anda! Estás que flipas, eh Te lo paro todo, loco Mira, mira Es que me vuelvo Vamos Mira, mira Espera, espera, espera Que salgo de circulito Nada, tranquila Hago tres croquetas Uf, aquí me he enganchado Atravieso Vale, no puedo saltar por encima Pasa nada No pasa nada Uf, madre mía Cómo pilla el niño Salimos de círculo Vamos, vamos, vamos Que no seas pesado En tu cuella, man Cómo te gusta Que te la clave por el cuello, niño Salimos de círculo Ponte todo lo tenso Se pone intenso aquí, eh Ya te han pegado Está bien Madre mía La etanol está Que, pero si estabas Desangrándote hace un instante Muchacha Mira Vamos a ver No te pongas tenso No puedes derrotar a los nueve Te unirás a ellos A los nueve no sé Pero tú ya has caído Adiós No te pongas tenso No te pongas tenso Mamún chico Mamún chico Sí, sí Ponte el anillo Vamos a flipar ¿Qué es lo que te han hecho? La comió todo el tarro, niño Arrodíllate ante tu rey Vamos Obtuviste la visión Ya ves Claro y lítida Sí ¿Ahora lo entiendes? Fueron grandes hombres Pero cayeron ante un anillo de poder Los anillos de Sauron Están hechos para subyugar a su portador Me di cuenta muy tarde Pero ahora He forjado un anillo perfecto Un anillo puro ¿Y para qué es tanta pureza? Buena pregunta Bueno, 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 bueno Cosas nuevas se nos vienen por delante Inventario nuevo Sí, sí, ahora sigue contando mi historia Bueno, pues aquí Ah, vale Cuidado Cuidado todo lo que me han dado, eh Cuidado Bueno, vamos a ver Vamos a ver Porque esto se pone interesante Se supone que ahora me lo voy cargando Me van dando misiones ¿Y dónde está la siguiente misión, muchachos? Solo necesitamos un ejército El ejército lo tenemos O estamos en ello Vale, vamos a ver Disponible en Segeroth O Seregos Si ya se lien esas cosas Vamos a la mapita Si no, no, son muy implacables Lo sabemos Lo sabemos Vale, nos volvemos aquí Porque me ha parecido ver Que estaba aquí la misión, ¿no? A nuestros Gorgoroth Aquí la tenemos El azote Vale, pues vamos a hacer un viajecito rápido Hasta aquí Concretamente Yo creo que el camino más corto Va a ser desde aquí Fíjate lo que te digo Así que vamos a hacer un pequeño viaje hasta aquí Y vamos a por la siguiente misión Bueno, pues ya estoy aquí Comenzamos El azote Vamos a por el segundo en Asgull Defiende la fortaleza Vamos ya, niño, que nos atacan Pues la verdad es que no he mirado Quien tengo aquí en la fortaleza Pero bueno, da igual Pues como vengas Solo vas a pillar Todo oscuro tendrá su botín Montaraz de cóndor Esa fortaleza es una isla minúscula Rodeada por un mar de tinieblas Y está subiendo la marea Vamos, niño ¿Y si cerraís las puertas? Hola Esta es mi gente Vale Defiende a este fuerte Por el señor de la luz No desfallezca Vamos, niño Vamos, vamos, vamos Pues no vas a pillar Así, como el que no quiere la cosa Uf, me ha enchufado, eh Me ha enchufado Esto significa que tienes que pillar un poquito más Bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla Acuéntaselo a Fredo, majo ¿Dónde vas? Cuidado Cuidado ¿Me has hecho daño o no? Lo siguiente Que has dado una puerta, niño Vamos, loco Lo acabo de liar Sí, más o menos Más o menos Más o menos What the fuck Pues no se ha deshecho en un momento A ver, ¿dónde está el hombrecillo este? Ojo, que me ha abierto la puerta, ¿no? Espera ¿Queréis luchar? Luchar Un momento, un momento Que tengo cosas que hacer No me entretengáis A ver, a ver, a ver Que me centre yo aquí Un segundo O sea, lo que viene a ser Un segundo Veo mucho bicho Y con tan... ¿Dónde está? Ahí lo tengo Vale, venga Siguiente golpe Venga, aguantamos un poco más Se pira Ah, por la siguiente zona Y salimos de aquí echando Uf Pues no, no salimos de aquí echando Hostias Ahora sí Al igual que hemos venido Nos vamos Tira, 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 tira Venga, vamos Vamos Cogemos flechas Perfecto Una vez y dos No, crack Vale, vale, vale Te pones tenso, ¿no? Uf No puedo tirarle las Se me pone tenso Uf No sé No tengo taquel ahora mismo, ¿eh? Está la cosa complicada No Mierda Me ha pillado Dando al otro Uf Ya van dos, ¿eh? Ya van dos Vamos a pasar Al ataque Y vamos a dejarnos De tonterías Y vas a pillar Pero deja Deja De meter a gente Por medio ¡No! La madre que me Estaros quietos, hombre Ya, ¿estás cansado? No, no Será por gente En medio, ¿sabes? Ahora Tranquilo, crack Uf ¿Cómo? ¿What? Menos mal, hija Sus heridas Lo ralentizarán Y las tuyas Joder, a mí Que me ha dejado Me ha hecho polvo Uf Misión cumplida Por medio Paliza Me ha dado En un momento Me ha dejado Todo loco Todo loco Me ha hecho En un momento Menos mal La tía ha aparecido Para hacer algo decente A una rata A la que crujirle A ver, tú Da un poquito cariñito Ahí lo tienes Muy bien Perfecto Uf Mira, una ratilla Ahí, tú sí que sabes Bueno Pues llevamos dos Vamos a ver las misiones Nos vamos a otra zona ¿No? Uf Aquí Fuego y furia Vale, porque no Nos lo hemos cargado Con lo cual Aquí irán las cumbres A por él Pero Pero Esto va a ser Ya en el siguiente capítulo Así que lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo capítulo Seguimos con estos espectros Que nos están dando cerita ¿Eh? Aguita, aguita con ellos Bueno, espero que os haya gustado Darle like Suscribiros si no lo habéis hecho Para más vídeos Y nos vemos en el siguiente Adiós Chao, chao